¿Cómo están, malditas perras del mal? ¿Se quieren llevar esta chingonería de guitarra AnyGeek para que toquen en cualquier lado? Pues lo único que tienen que hacer es apoyar el puto cortometraje del maricón del McGaffey titulado La Última Pizza, en donde uno de nuestros pinches personajes usará esta guitarra. ¿Cómo la pinches ven? Pues está tan chingona y tan práctica que hasta cagando la van a poder usar, ¿eh? ¿Cómo se las pinches ven, eh, pendejos? Lo único que van a tener que hacer es entrar a la página de Kickstarter que les voy a dejar el puto enlace aquí abajito para que lo chequen bola de pendejos. Van a tener que buscar una de las recompensas que dice Participar en la rifa de una AnyGeek Guitar. Solamente pocas personas van a poder participar en la increíble rifa de esta chingonería. Y si les va bien, hasta se las puedo afirmar. ¿Cómo la ven, bola de pendejos? Es bien fácil apoyar. Solamente tienen que entrar a la página del puto proyecto y darle click en una de las recompensas. Hay más recompensas. No nada más está la puta guitarra. ¿Cómo la ven, pendejos, eh? Pueden aportar desde 10 pinches pesos mexicanos. Ya sea con tarjeta de crédito o débito. Eso no importa. Apoyemos al pinche cine mexicano, culeros. Ya que este pinche cortometraje tiene mira para irse a festivales. Y que conozcan cómo es la ciudad de México. Y para que no digan ¡Ay, este pinche Mateo nos pide cosas y no nos da nada a cambio! Pues para que vean que esta guitarra suena bien vergas, les voy a dejar esta pinche rolita que he estado trabajando con secreción anal de los solcos de Mordoré, perras. ¡Gracias! 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 ¡Aj! Mmm... Hay que buscar la inspiración hasta en los lugares más extraños. ¡Gracias!